Yo sé que te gusta el boom que tengo aquí preparado Sé que lo estás esperando porque lo canta Ricardo Cuando te veo pasar hay cosas que no te digo Pero aunque no te des cuenta yo siempre a ti te miro Confieso que tú me gustas porque tú eres de mi estilo La reina de mi santojo, la reina de mi suspiro Y yo no puedo más, voy a explotar Para que me gustas más, más, más Por eso el boom, el boom, el boom, representa la mente Por eso cuando tú bailas nena yo prefiero verte Por eso el boom, el boom, el boom, representa la mente Por eso cuando tú bailas nena yo prefiero verte Cuando te veo la jo, te voy poniendo loco Te voy mirando toda, 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 se me rompe el coco Cuando te veo la jo, te voy poniendo loco Te voy mirando toda, 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 se me rompe el coco Por eso el boom, el boom, representa la mente Por eso cuando tú bailas nena yo prefiero verte Por eso el boom, el boom, el boom, el boom, representa la mente Por eso cuando tú bailas nena yo prefiero verte Yo no puedo más, voy a explotar Cada vez me gusta más, 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 más ¡Sí, sí, sí, sí!